qué tal hoy en tiempo de moda estaremos revisando la marca i call wild por samuel robes i call wild es como una marca relativamente nueva específicamente es como de moda urbana por samuel robes este diseñador también había trabajado para virgin a ball y también para que en west entonces ya tenía como un recorrido antes de crear como su propia marca ya estaremos mirando como su primera colección en el 2019 en la que él presenta oficialmente i call wild y se va como divisando algunos códigos que van a estar presentes durante toda esta este adn de la marca que crea samuel robes bueno la colección se va a inspirar un poco como en esta claridad mental él va a dar como una un punto de partida que es la experiencia de toda la colección va a ser como presentar en un lugar en ruinas y esto nos va a dar como esta decadencia de del lugar que también va a aportar mucho a la colección que es casi como algo futurista por así decirlo desconstructivo en los atuendos y cómo se presentan los modelos en toda la experiencia que samuel ross nos trae en i call wild entonces empecemos por las estructuras algunas prendas básicas que nosotros conocemos como son los buzos las camisas las tichir van a tener diferentes estructuras un poco más innovadoras en las cual va él a partir y va a proponer de una forma más experimental como que va a trasladar los códigos urbanos en diferentes looks en los cuales vamos a divisar una propuesta de vestuario de estilismo totalmente innovadora por así o por así decirlo alterando los códigos urbanos de las prendas y divisando diferentes perspectivas una perspectiva diferente de lo que nosotros conocemos por así decirlo este factor estructura lo vamos a ver en dobladillos cortes de mangas y cuellos largo de camisas todo esto es como una alteración del patrón un lateral una alteración de códigos y entonces nos va presentando algo mucho más fresco mucho más como de una manera diferente de ver lo que lo que teníamos pero lo importante aquí es que samuel ross está consciente de que debe crear como un nuevo sentido de presentar la moda urbana para crear esta experiencia que él comunicó en en su inspiración de la colección y esto nos lleva a la desconstrucción algunas pretas van a tener ese factor desconstruido pero va a ser diferente porque no va a tener como toda la desconstrucción total sino que los cortes van a dar este valor desconstructivo que quiere decir que algunas camisas van a estar totalmente bien confeccionadas pero el largo de la camisa o de los buzos va a estar como alterado o cortado esto también nos da el factor desconstructivo de todas maneras el set o por así decirlo toda la transición que ha cesado saben ross en la pasarela nos lleva con más de factor de desconstrucción como si se estuviera un palpando algo algo que está casi a derribarse y más los colores que presentan toda la colección nos lleva también a tener este concepto de de ido por así decirlo determinado o que está a punto de terminarse pero que no se terminó por completo también vamos a tener transparencias como en telas en plástico pero va a haber como unas prendas las prendas prácticas también van a tener como estos cortes en tonos de rojo como dando alusión a la sangre y a la piel esas transparencias también es como un acercamiento a la piel y al cuerpo de lo que queremos dejar descubierto de nosotros hacia los demás y más en el estilo urbano pero no solamente estas prendas que tienen ese factor de plástico por así decirlo y donde se ven las cremalleras sino las que tienen como esta estructura o está entramado en cuadrícula que es casi una desconstrucción es de un patrón que se adhiere en el cuerpo todos los puntos se van como uniendo y podemos ver que algunas de estas transparencias están aludidos al arte performático por así decirlo este este color rojo o estos tonos en rojo los vamos a tener en vino tintos en como en esta gama de rojos vino tintos rojos y casi como tonos piel pero de este piel un poco más subido salmón por así decirlo entonces las transparencias también van a tener como estas partes que él muestra pero que también contrapone con texturas fijas por así decirlo podemos ver en un look que tienen como una gorra deportiva pero todo este entramado rojo y también como anaranjado hacen esta alusión de propuesta estilística un poco más diferente la posición de elementos también también va a ser muy importante tanto en complementos pero también en capas de prendas por ejemplo vamos a tener un abrigo o va a tener una camisa el pantalón el pantalón va a ser agullonado toda esta base como de elementos nos va a dar diferentes siluetas cortándolas un poco exagerando las pero en general toda esta experimentación hace que los códigos se vayan como viendo diferentes esto ya lo habíamos dicho antes pero es importante recalcar esto porque esto hace que el diseñador experimente mucho más con el cuerpo y con la forma en la que las prendas van vistiendo en diferentes partes del cuerpo lo que quiero decir es que las estructuras también como en abrigos el acabado que hacen casi el inacabado que hacen las prendas puede llegar a ser un factor de lujo o de no pero por así decirlo todos estos códigos lo que hacen es presentar una algo más innovador y una propuesta un poco más limpia por así decirlo esto también lo podemos ver en los cortes que hacen en prendas por ejemplo en pantalones en bermudas en buzos donde desvela en cierta parte de la prenda y la otra está completamente clásica por así decirlo un poco más homogénea también esto nos desvela el diseño de Sam & Ross que es un poco más experimental pero trasladando como estos códigos clásicos a la actualidad recuerden dejarme en los comentarios qué tal les parece esta marca si les parece una una marca como novedosa en la cual ven este factor como de renovación de los códigos urbanos y un poco de renovación de presentar toda la estética en la pasarela por así decirlo a veces las pasarelas son un poco monótonas pero estos nuevos creadores lo que hacen es experimentar con diferentes puestas en escena en el cual involucra un poco más el espectador y esto hace que se crea una experiencia de moda mucho más alternativa entonces déjenme en los comentarios si les gusta estas pasarelas un poco más alternativas y conceptuales en la cual el espectador está más involucrado los estaré leyendo y les estaré como respondiendo a todos sus argumentos sus comentarios los tonos sombríos también nos van a transportar como espectadores a toda esta escena sombría que Sam & Ross nos quiere dar entonces vamos a tener tonos un poco pálidos también el gris va a estar muy presente en todas sus tonalidades van a haber atuendos muy abullonados como estas estructuras un poco callejeras casi raperas por así decirlo y todo este este juego entre plateados grises negros van a adherirse con todo el entorno de la colección que es este entorno decadente para transportarnos totalmente a una historia como de de huida por así decirlo de eterno de apocalipsis y de con un apocalipsis interior y casi como de un infierno por así decirlo pero propuesto por el Sam & Ross y a través como de su mundo que es esta marca de I call one y este factor de color es muy importante porque él no solamente maneja estos tonos sombríos sino que también les mete un poco más de color por ejemplo el amarillo y también tenemos como un morado un poco más lavado un poco más empañado pero en general estos tonos en color alude como a la primavera porque recordemos que este es primavera 2019 y este tiene presente los tonos de color pero son muy sutiles a la hora de ir presentando todo este escenario casi apocalíptico de Sam & Ross para I call one esto nos desvela un poco la el ADN que esta marca va a empezar a desarrollar desde este inicio hay dos looks que me llaman mucho la atención y son estos los que son totalmente en blanco como un lavado de los códigos urbanos también de siluetas porque es absolutamente como plano el look que abre y también un look está al final de la pasarela que es totalmente blanco pero que es un look un poco más astre cierto mucho más simple mucho más movible mucho más como llevado a la calle para transportarlo y de igual forma podemos ver que el blanco también contrapone con abrigos y con estas con estos códigos casi como de boxeo como aludiendo también a las estructuras de boxeo y esto hace una interacción como de muchos factores que al final proponen aspectos estilísticos muy interesantes a la hora de mirar la pasarela toda la experiencia de la pasarela o el mundo que crea Sam & Ross para I call one primavera 2019 esta tiene este factor como de performance y es que vamos a ver como unos zombies o por así decirlo unos espíritus sombríos que trasladan en diferentes atuendos y también va a cerrar como toda la pasarela con un acto performático de un hombre ensangrentado dando alusión como a un aborto de los códigos urbanos en el cual el hombre como que rompe todas estas estructuras dando como mensajes subliminales de lo que Sam & Ross tiene como estos códigos de diseñador los looks que tienen este acto performático también están muy bien estructurados muy limpios muy simples muy minimalistas todo el acto performático también va a ser como un baile entre la oscuridad y todos los demonios que nosotros tenemos por así decirlo pero es el acto de cierre el que va a ser como está esta composición de experiencia del desfile en el cual él cierra como con todo lo que quiere decir pero presentándolo de una forma más innovadora recordemos que el cierre el desfile es como lo último que se llevan los espectadores de todo lo que se mostró y por eso es tan importante a la hora de presentarlos como diseñadores yo creo que I call one va a tener ese factor performático en el cual nos vamos a tener como esta expectativa de qué es lo que va a pasar a continuación y esto es muy importante cuando se tiene una pasarela y más urbana qué es lo que va a innovar o por qué esta marca es diferente y es que todo toda la pasarela nos desvela este esta experiencia que traslada a los espectadores a un mundo diferente a lo que se quiere decir creo que es el factor importante de esta marca tan novedosa en los códigos urbanos porque va a traer nos traslada a su mundo y a toda la estética que nos quiere presentar y eso es un factor muy importante a la hora de diseñar y ésta es como el repaso de primavera 2019 de I call one por Sam & Ross en el cual nos empezamos como a entrar a entrar en su mundo y en toda la estética que nos quiere presentar